Dice la famosa leyenda del pueblo de Quesavilla que cuando las luces se apagan y las puertas empiezan a cerrar, misteriosas criaturas salen a acechar. Emocionado porque no hago esto todos los días. Ahora sí que la tesitura del maestro Ben Kingsley, de Sir Ben Kingsley, es este, puta enorme, digo, perdón, uy, enorme, ¿esto se puede borrar? Perdón. ¿Boxstrolls? Se dice que son bestiales y de colosal tamaño. Es un actor referencia inevitablemente para actores de mi generación y para mí es uno de mis mejores, de mis más grandes actores. Ponerle la voz al mismo personaje que le puso es una especie de homenaje que le hago y es para mí un placer, pero también es una responsabilidad muy grande. Se llama Snatcher, es un, digamos, que trabaja en la ciudad y se entera que estos personajes de los boxstrolls quieren acabar con los sombreros blancos, sueña con tener el poder y los que tienen el poder tienen un sombrero blanco y él sueña con eso. Y entonces es capaz de hacer cualquier cosa para lograr tener ese sombrero blanco. Pues mira, como diría mi mamá, yo le echo ganitas. Ahora echo dos musicales, eso también, y tomé clases en la universidad los cinco años que fue de carreras, los cinco años tomé clase de canto. Entonces, el único problema ahorita es que sí no he tomado clase de canto desde hace un rato, pero tampoco es tan difícil lo que está, es más complicado lo que va a cantar Snatcher porque además no es en su voz, está fingiendo una voz y algunas cosas las platica. Es un desperpajado el personaje, entonces algunas cosas las platica, pero está siendo una bella y sensual dama cuando lo está haciendo, no es él. Me encantó la película, me fascinó, me divertí muchísimo y el personaje es un personaje muy, muy complejo, no creí que fuera tanto. Entonces, por ahora estamos dedicados a esto y a ver qué viene. Hola amigos de Excelsior TV, gracias por visitarme. Estamos aquí grabando el doblaje de la película Los Boxstrolls, no se la pierdan. Gracias por estar aquí, un enorme saludo. Los Boxstrolls Por aquí